Bueno, el programa de saneamiento de Panamá trabaja con un plan maestro que en este caso venimos desarrollando, actualizando desde 2015, en el cual se determinaron las diferentes áreas de la ciudad en las cuales se necesitaban trabajos. Esta necesidad en esta área en particular surge de la antigüedad de las redes, son las primeras áreas de Ciudad de Panamá en desarrollarse históricamente, donde tenemos tuberías de más de 25 años de antigüedad, 50 hasta 100 años en algunos casos, por lo tanto, era latente la necesidad de una renovación en el sistema. Este proyecto es financiado por el BID y CAF, que son algunos de los programas financiadores con los que trabaja el programa de saneamiento de Panamá. Este proyecto abarca el área del Churrillo, Santa Ana, San Felipe, Calidonia, Bellavista y una parte de Ancón, que es la parte que vierte hacia este lado de la cuenca, que vierte hacia el Churrillo y Santa Ana. Este proyecto, al ser una consultoría, lo que nos está dando de resultado es un catastro de la totalidad del área. ¿Qué es esto? Que ahora el programa de saneamiento de Panamá tiene conocimiento de lo que realmente está pasando en el sistema. Se hizo un levantamiento de toda la red, se levantaron todas las cámaras de inspección y se empezó a recolectar la información acerca de los diámetros de tubería y de cómo estaba funcionando el sistema actualmente. Con esto, entonces, desarrollamos un diagnóstico para ver en las condiciones que estaba y, entonces, unos diseños de solución propuestos para que el programa tenga, entonces, la información para licitar los proyectos futuros. Estas áreas se van a ver beneficiadas con nuevos proyectos que desarrollarán los sistemas sanitarios del área, en que actualmente, en muchas de estas partes, son sistemas combinados que tratan tanto agua pluvial como agua sanitaria. Entonces, esto en época de lluvia puede traducirse en desbordes por obstrucciones. Al separar los sistemas, ya no tendremos ese tipo de problemas y también estaremos eliminando los vertidos directos a la bahía, reconduciendo esas aguas hacia nuestra planta de tratamiento en Juan Díaz. ¿Por qué y para qué se realizan estos estudios? Estos estudios se realizan para eliminar esta problemática que le mencionaba de los vertidos directos a la bahía y para evitar los desbordes y que todo el mundo tenga un sistema sanitario que funcione óptimamente. ¿El tiempo de duración de estos estudios? Estos estudios duraron alrededor de 11 meses y tuvieron un financiamiento de 2.3 millones de dólares aproximadamente.